Mis chicos, sentaros por favor. Bueno, ¿cuánto tiempo sin sentaros juntos, no? Desde la escuela, ¿no? No, en la escuela no. En la escuela seguro que no. Sí, pero hace mucho. Hace mucho que nos veíais, ¿no? Hace bastante, pero hablar hace poco que hablamos por teléfono. Pero entrevista juntos, la primera. Jamás. Debutamos. Hoy debutamos. Los capitanes. Porque os llamaban los capitanes. A Luis Figo y a Luis Enrique y a alguno más erais los capitanes. ¿Seguís siendo muy capitanes? Ya no tengo un mando de nada. Poca cosa. Los capitanes, sí. Ahora, en lo que compete a mi profesión, a lo que me dedico, sí que hay veces que tienes que hacer un poco de... No de capitán, porque ya no, porque para eso hay un grupo de jugadores, pero sí de líder, o al menos saber que le tienes que dar unas indicaciones a tu grupo de jugadores o a tu grupo de compañeros para que las cosas vayan de una manera consensuada. Saber perder no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Y se ven muchos casos, ¿eh? Cada día se ven. Yo creo que saber perder forma parte de la mentalidad adecuada que tiene que tener un deportista y hay que saber reconocer que el rival también te puede ganar. Cuando lo hace de una manera lógica y de una manera que consideras que es justa, creo que está bien también felicitarle. El fútbol, encima de todo, el slogan que se defiende siempre es el fair play. Entonces, yo creo que, a pesar de haber derrotas y momentos muy duros, yo creo que lo consigues ultrapasar con otros objetivos. Si al contrario es mejor, pues hay que felicitarlo. Independientemente de si sea tu rival directo o no, pero yo creo que es así el fair play. A pesar de ser difícil para mucha gente hacerlo, ¿no? Será difícil, pero hay gente que no sabe hacerlo. No, eso es lo que hay que cambiar. ¿Ríes más, Luis? ¿La imagen de Luis Figo serio? Ha estado el cambio de tener estrés a no tener. Es un caro importante. Yo creo que dentro del campo, normalmente, pues estás tenso, estás concentrado en lo que estás haciendo, en tu objetivo. Entonces, es normal que no estés tanto de cachondeo y das una imagen totalmente diferente, supongo, de lo que es convivir y pasar un rato diferente de cuando estás en competición, ¿no? ¿La decisión más valiente que habéis tomado nunca, cuál creéis que es? La mía está por llegar. Lo bueno está por venir. Eso, cuando un futbolista ha acabado su vida activa, es muy raro escucharlo. La mayoría tiende a pensar que lo mejor pasó. Hombre, no nos engañemos, Julia. Jugar a fútbol a este nivel al que jugamos nosotros y disfrutarlo, como creo que tuvimos la oportunidad, es muy bonito. O sea, es que no hay cosa igual. En el momento que decides cambiar y se acabó el fútbol, en mi caso, lo tenía muy claro y tenía muchas ganas de hacer otras cosas. Y es cierto que esas cosas me están llenando cantidad y me siguen llenando. De hecho, compatibilizo el ser entrenador de fútbol con cada vez que descanso dedicarme a mi familia, a mis deportes y a las cosas que me gustan. Pero hay que reconocer que tener la suerte de poder vivir una vida dedicándote a lo que más te gusta, siendo reconocido a nivel público, teniendo esas mejoras económicas y sintiéndote realizado, es una cosa única. ¿Y tu decisión más complicada, Luis? No sé. Yo creo que a lo largo de mis 40 años siempre tomas decisiones que pensas que son difíciles, porque no sabes lo que va a pasar. Todos los cambios han sido siempre con la expectativa de poder alcanzar algo que no había obtenido. Felizmente que intento no arrepentirme de las decisiones que he tomado, pero alguna seguramente me ha costado más que otra. ¿Mejor arrepentirse de una decisión tomada que de una que no se tomó por miedo? Sin ninguna duda. Es mejor intentarlo, hablando de deporte. Es mejor tirar el penalti que no se atreva a tirar nadie. Y fallarlo que no tirarlo porque te vas a quedar con esa pena siempre. ¿Qué momento ese, no? Por cierto. Pero para muchos momentos de la vida, cada cambio significa un momento de incertidumbre, significa salir de tu zona de seguridad para ver lo que voy a encontrar. La mentalidad con la que lo afrontes es básica. Esto es como lo de ver cuando tu novia o tu mujer está embarazada, que solo ves que embarazadas, pues esto es lo mismo. Si voy a cambiar y pienso en algo positivo y veo los lados positivos, se refuerza seguro. Y los negativos, que también habrán seguramente, los dejas de lado. Claro, es que hicisteis, en vuestro caso habéis protagonizado un cruce de caminos espectacular. Bueno, pero yo creo, yo diferenciaría muchísimo porque en mi caso yo hice el puente aéreo que fui más solo que la una. O sea, a mí no me vino a esperar nadie, no tuve ningún problema. Es más, a mí sin ningún problema era como se te abre la puerta, vete donde quieras. Y creo que hay una diferencia muy grande en ese sentido. Luego el rendimiento deportivo, en este caso mío, pudo hacer que se me quisiera poner como el niño malo que cambia porque le apetece y en el caso de Luis es totalmente diferente. No hace falta que pregunte por el cambio más dramático en el caso de Luis Figo, porque todos sabemos cuál fue. ¿Eso pesa o ya no? No, sinceramente yo creo que como digo, la vida es hecha de oportunidades y de cierta forma uno tiene que pensar o la coge, porque siempre cuando hay una mudanza piensas que será para mejor o por algún motivo. Será porque vas encontrar alguna cosa mejor o por algún objetivo o proyecto te entusiasma tanto que será así o por alguna mejora en términos económicos o porque no te sientes seguramente valorado de la forma que debería ser. Entonces, a mí no me pesa porque creo que he dado un paso muy importante en un momento de mi vida que me sirvió para ganar en muchas cosas en términos de prestigio. Seguramente he perdido muchas otras, pero yo creo que uno no se debe arrepentir. Además, porque la conciencia de que he dado todo siempre en términos profesionales donde estuve me hace con que esté tranquilo y que no lo recuerde como una mala etapa, por lo contrario. Yo creo que hay que disfrutar de cada etapa de la vida y a lo que intento hacerlo. Bueno, nosotros que somos profesionales siempre pensamos que cualquier cambio si supone y significa que lo has pensado con tu familia, supone y significa que vas a mejorar y que tú estás convencido de ello, pues adelante y hay que aceptar muchas veces que las consecuencias, cualquier cambio implica la posibilidad de cambiar a bien, pero también tiene alguna circunstancia negativa que hay que saber asimilar. ¿Vuestra relación ha dado tanto de sí como para consultaros el uno al otro algún cambio que estabais barajando en algún momento de vuestra vida? Hombre, hemos tenido yo creo una muy buena relación y en ese momento que ahora que comentas todavía me duele ese momento porque no solo perdimos un gran jugador, el mejor jugador de nuestro equipo, sino no lo perdimos, sino dejamos de disfrutarlo nuestro equipo y se fue al rival, al rival directo. Supongo que en el terreno sentimental el gran cambio debe ser el paso de un sentimiento como el amor entregado al odio. ¿Eso cómo se gestiona, Luis? Yo creo que todas las etapas es como empezar de nuevo. Aprendes a enamorarte y a conocer los valores del proyecto, a querer identificarte con el mismo proyecto. En el momento siempre hay el riesgo, lógicamente, en un cambio de que las cosas vayan a tener éxito o no. Pero eso también pienso yo que es la belleza de no saber el futuro y lo que va a suceder. La palabra no es odiar, porque no odias cuando pasas de un equipo a otro al equipo anterior, aunque sean eternos rivales o no es de caso. La palabra no es odiar. Es evidente que, ahí hablo a nivel particular, pues la motivación está ahí y el saber que ahora mismo defiendes otros colores te hace sentirte muy orgulloso de lo que haces. Significa siempre un cambio, pero un cambio que tú te lo planteas como un cambio que va a suponer algo muy positivo en tu vida y jamás diría la palabra odiar, porque es una palabra que suena ya como muy fea y mucho menos en el ámbito deportivo. Así que es cierto que te sirve como estíbulo y como motivación. ¿Pasado el tiempo, Luis, la época de desamor que hubo con toda una afición ha vuelto a la normalidad? Porque el respeto nunca se perdió, ¿no? No lo sé. Yo no he tenido nunca ningún problema. Yo no pienso en lo negativo, por lo contrario. Yo siempre he pensado en los momentos buenos que he disfrutado y lo que he vivido. Ha estado en una etapa importantísima en mi vida y ha habido un cambio, pero yo guardo las cosas buenas. Cada uno es libre de opinar y de pensar lo que bien quiera y yo lo respeto de cualquier forma, como tienen que respetar como yo soy lo que he hecho, nada más. Pero te sientes bien en todas partes, supongo. Sí, bueno, yo siento bien. Desde que no me traten mal, siento bien. Con respeto, ya está. Respeto. Buena palabra, bonita, ¿eh? ¿Nunca habéis sentido que os lo han perdido? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que dedicarse a algo profesional significa que toda la gente tiene una opinión sobre ti. Y cuando defiendes los colores de un equipo, el fútbol es pasión y nosotros lo entendemos. Cuando la pasión se convierte en algo cercano a la violencia, es algo ya negativo y que no nos gusta a nadie. Porque después del futbolista, y antes del futbolista, está la persona, la familia. Esto hay gente que no lo entiende, pero son los menos. Yo creo que la gente reconoce a la persona que estuvo, en el caso de Luis o en el mío, y al profesional que se dedica a su profesión al máximo y lo respeta. Por lo menos yo lo siento así. Y cuando uno ha sido compañero de vestuario y de pronto se convierte en adversario, ¿qué pasa? Imagino que está muy mitificado y no pasa nada. Cada uno juega... No, yo creo que defiendes los intereses de tu equipo, independientemente de cuando entras en campo, eres el máximo profesional posible y juegas para ganar. Al final de cuentas, intentas ganar, respetando, pues, es tu amigo, lógico, no le vas a dar una patada así sin más, ¿no? O sí. O sí. Salvo que se la merezca. O lo das más fácilmente. ¿Y qué es peor? ¿Resistir todo un estadio coreando tu nombre para mal? ¿O todo un estadio apoyándote y dándote el máximo afecto? Porque yo he oído a deportistas decirte las dos cosas, que se crecen. Bueno, yo creo que es un poquito mejor jugar con gente a favor, pero yo creo que es una buena experiencia en todos los sentidos. En los dos sentidos es una buena experiencia que te queda para la vida, que has de crecer y te ayuda a madurar. No solamente quedar con aspectos buenos, porque jugar con 100.000 en favor es muy fácil. Yo creo que es peor sentir tu propia afición que te pita do que propiamente los otros, porque los otros ya vas esperando ese momento, ¿no? y ya estás preparado para ese momento. Ahora que tu propia afición te pide, creo que es lo peor. ¿Ese es un riesgo que no habéis querido correr ninguno de los dos? Diría que los dos habéis sabido marchar en el momento adecuado cuando habéis decidido. En el caso de Luis Figo, yo te he leído decir, me hubiera podido quedar a cobrar solamente, pero no es mi estilo. No, yo lo que siempre he pretendido en mi vida fue tomar las decisiones, siendo yo a decidir cuando debería cambiar o no. No, que no fuera el momento de llegar alguna persona y hacerme cambiar cuando yo no quería, o echarme cuando yo no quería, porque si tú no tienes el rendimiento necesario en cualquier equipo, pues llega A, B o C y no está contento y te echa, independientemente de tener 5, 10, 15 o 20 años en un club. Es la realidad. Entonces, yo siempre he pensado que involucrarme al máximo en los clubes que he estado, dando un mejor, y cuando no servise o cuando no me sentiese bien, pues tomase yo la propia decisión de cambiar, que no me empurrasen a mí o que no esté contento y estar solo por estar. Los dos sois de familia trabajadora, podemos decir, ¿no? Ese cambio de pronto de haber estado en una familia con las justezas, de la época, pero también de la situación económica, a de pronto poder comprarse el mejor coche, la mejor casa. Los bienes materiales, lo que puedes adquirir, eso todo es superficial. En lo que cuenta, pienso yo, es la seguridad que te puede dar de poder escoger y tomar las tus propias decisiones en el futuro, no depender de nadie ni de quien sea para tener lo que tú quieres hacer. O sea, lo más importante, no se puede comprar. Para mí, una de las cosas más bonitas que hay y que tuve la oportunidad de vivir es, saliendo de una familia humilde y trabajadora, de la que me siento súper orgulloso y que me han dado unos valores porque he visto lo que cuesta ganar el dinero, a tener la oportunidad de una manera progresiva, de poder ayudar a mi familia, de mejorar en cuanto a situación, en cuanto a vivienda, en cuanto a posibilidades de educación, pues es una de las cosas más gratificantes que puede pasar a un ser humano. A partir de ahí, la posibilidad, no solo de tener una buena casa y un buen coche, sino de saber que eres dueño de tu futuro o puedes ser dueño de tu futuro y le vas a poder dar una educación muy buena a tus hijos, vas a poder disfrutar de cosas que la mayoría de gente en muchos momentos no lo puede hacer o casi nunca. Es esto lo que te da. Pero es de una manera progresiva, no es hoy, no tengo nada y mañana gano, por lo menos en mi caso, ha sido de una manera claramente progresiva. ¿Y como padres? ¿Padres de tres cada uno? Sí, sí, hat-trick. Es otro de los cambios, cuando no tienes hijos y estás con tu pareja que está todo de maravilla y de repente el cambio en la vida aparece en tus hijos, que es el mayor sueño a lo que aspirabas a nivel personal, formar una familia como habías tenido cuando eras un crío, cuando yo vivía en Gijón y nadie te enseña. Tienes referencias de tus padres, pero en otro tipo de contexto. ¿No hay entrenador? No, y nadie te dice lo que hay que hacer a las tres de la mañana cuando no come o cuando no sé qué, tiene fiebre o cuando sucede. Es un cambio muy grande que tienes que adaptarte y gestionar eso no es fácil. Porque además, ni Luis Figo ni Luis Enrique han cambiado de familia. Bueno, ahora no se aguanta. ¿Lleváis casados toda la vida? Ese es el único cambio que no lo quiero hacer. Qué bien, ¿no? Eso quiere decir que... Sí, que no es muy común tampoco. Pero, bueno, yo creo que aquí gran parte del mérito lo tienen nuestras mujeres. ¿En qué diríais que sois más diferentes? ¿Los dos? Sí. Bueno, yo soy de la historia y yo soy portugués. Buena diferencia. ¿Y algún toque gamberro en el vestuario? Por supuesto, él, ¿eh? ¿Luis? ¿Más que tú? Se nos trae cosas para hablar aquí. Claro. No, hemos hecho de todo. Nos hemos divertido mucho y como hemos disfrutado mucho de nuestra profesión, lo hemos pasado bien. Es más, muchas de te he pensado en escribir porque además me gusta escribir cosas y momentos, a lo mejor cambiando nombres, de momentos que quedan ahí que son maravillosos y cuando nos vemos grupos de amigos exjugadores que son mucho más importantes para nosotros que cualquier partido que un aficionado pueda tener en la retina o que tiene mayor importancia y las vivencias esas que a lo largo de unos años vas asimilando y que vas viviendo te hacen recordarlas con muchísimo cariño y empezamos a hablar y empiezas a hablar de cosas, pero creo que le pasa a toda la gente, ¿no? ¿Os reunís, por tanto, de vez en cuando? Ahora menos, porque, bueno, cada uno también tiene su vida y sus horarios y sus programas, pero yo creo que la amistad, independientemente de si tú eres blanco, negro, azul, rojo, blanco, las buenas amistades son para, yo en mi caso, son para siempre, independientemente, si estás en el norte, si hablas todas las semanas o si hablas un mes, en un mes una vez, eso es lo bueno y yo creo que a Luis lo tengo como un muy buen amigo y viene no solamente de lo que hemos vivido en términos profesionales, pero de lo que él estaba hablando de la convivencia que hemos tenido y que hace con que la relación salga fortalecida, ¿no? ¿Dormíais juntos, no? No era mi compañero de habitación. No, no. Eso todavía debe unir más, ¿no? Hombre, el mío era el Pito Avelardo y antes de casarme, bueno, antes de casarme, evidentemente, pero cuando ya unos años gastaba, había dormido muchas más veces con el Pito que con mi mujer. Y el tuyo era... Era Pep, sí. Era Pep, o sea que... Pep, ¿y os veis? Bueno, ahora no. Ahora es imposible. Claro, pero... Imposible, imposible. Pero hay alguna llamada... Me tiene abandonado. Me tiene abandonado. Pero hay alguna relación, supongo. Sí, sí. ¿Habláis? Pep es padrino de mi hija y, bueno, son buenos amigos. Es cierto, y hay una serie de amigos que han formado parte de tu vida Eso no cambia. Exacto, a los que guardas un cariño bestial por diferentes situaciones hablas menos, te ves menos, pero que sigue habiendo un cariño grande y un reconocimiento mutuo y ya cuando juntas familias y demás, pues todavía mayor. Además, juntáis familias. Ahora ya no se conocen, claro. Ahora ya no. Cuando eran pequeños... Ahora lo tenemos que presentar a través de los niños. Peligroso, porque tengo uno de 14 años, cuidado. Tienes tres hijas, ¿eh? ¿Quién es más volcánico de los dos? Volcánico, yo creo que no. Luis, es más caliente. ¿Más discreto? No. No, las dos creo que somos diferentes. ¿Exagerado? No. Bueno, igual mi mujer te dice aquí y te empieza a sacar adjetivos y alucinas. ¿Quién juega mejor en las cartas? Seguramente Luis. ¿Quién ligaba más? No ligábamos. No ligábamos, sí, sí. ¿No ligabais? No. Teníamos pareja ya. Sí, sí. ¿Y la mala reputación que tenían los futbolistas como entrevistados antes? Y lo interesante es que sois ahora. ¿Esto ha cambiado o no? Es que somos ex-futbolistas. Pero conmigo. Pues ha sido estupendo sentarme con dos ex-futbolistas como vosotros. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Muchas gracias. Me ha encantado entrevistaros juntos a los dos. Gracias. Suerte. Gracias. Gracias.